Hoy estamos regresando a clases presenciales en algunas escuelas de la provincia de Santa Fe, pero que hemos logrado como sistema educativo con el esfuerzo de maestros, de maestras, de profesores, de trabajadores en nuestras escuelas, de los auxiliares, de los directivos, de los gobiernos, con mucho compromiso de la provincia de Santa Fe, hemos logrado la continuidad educativa y pedagógica. Queremos volver a la escuela, pero queremos volver a la escuela cuidando a nuestros maestros, cuidando a nuestras maestras, a nuestros trabajadores, a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y esa es la agenda que hoy estamos poniendo en movimiento también en la provincia de Santa Fe, que es un mensaje también para toda la Argentina, porque ganar la experiencia del regreso a las aulas como proceso colectivo, como aprendizaje institucional, es fundamental. Creemos que la concertación y el diálogo es más que nunca una obligación de estos tiempos para poder superar estas enormes complejidades y volver a colocar a nuestras escuelas en la centralidad de la construcción de mejores realidades. Lo que hagamos hoy, como muchas veces repetimos, lo que hagamos hoy en nuestra escuela es lo que nos va a permitir reconfigurar una sociedad más igualitaria, es una sociedad mejor. Y ojalá podamos ir teniendo un cuadro epidemiológico que nos permita sumar otras localidades, sumar otras actividades, siempre con el resguardo que hasta aquí se ha tenido, porque ese ha sido el principio central, no poner en riesgo a nadie. Tenemos un mes duro, un mes complicado, el pico lo tenemos en la provincia de Santa Fe, pero tenemos otras localidades que no, y esto es lo que nos permite avanzar de esta manera. En esta burbuja, en pueblos, en localidades, en los centros o los núcleos rurales, donde sabemos que tenemos las mayores garantías para poder funcionar. Gracias.